Seguimos porque el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó una campaña bien interesante, se llama Detrás, con la que busca visibilizar la angustia, lo que se vive, lo que viven los familiares de las personas desaparecidas en América Latina. Mandarme un mensaje sin duda de que pues están activas, no están ahí sentados, esperando nada más, y sin duda es un tema con el que nosotros los mexicanos, también aquí en la ciudad, nos identificamos. Lo invito a que vean estas imágenes. Un segundo, dos, tres, cuatro, ¿qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso, ¿le parece esperar? Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme, o que elije un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta. ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá, para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. ¿Alguna vez cabaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien, en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando. Y bueno, precisamente para platicar de esto, esta mañana nos acompañan Rafael Barrantes, el ex coordinador del programa para personas desaparecidas de la Delegación Regional de México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y Laura Nava, ella es activista, para hablarnos precisamente sobre la campaña Detrás. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por tenernos, por estar aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué es esta campaña? ¿Cuál es el fin, precisamente, de esta campaña y cómo van a recuperar a todas estas personas? El objetivo de la campaña es sensibilizar al público y a las autoridades sobre el hecho de que los familiares de las personas desaparecidas no son solamente víctimas que están esperando a las que se les hacen cosas, a las que se les desaparece el familiar, a las que se les entregan respuestas y no son agentes, son activos. Ellos están activamente buscando respuestas para sus familiares. Entonces, se les ve en una sala de espera, pero no están simplemente esperando. Ellos están buscando a sus seres queridos. Algunas veces las cifras son avasalladoras y esto a veces hace que se enfríe el tema y que se nos olvide que son personas, es un hueco ahí en la familia. ¿Qué es lo que pasa con, cuál ha sido tu experiencia con todas estas familias que, venga mañana, venga, ya me lo cerramos o falta una copia. ¿Cómo trabajar con ellos estos temas? Pues ha sido muy difícil durante todos estos años porque ya son bastantes años. Y pues es una situación que se tiene que enfrentar uno con las autoridades, es una omisión y una negligencia. Y no hay respuesta, se ha luchado mucho por las instituciones. Principalmente empezamos con la comisión de víctimas, que fue un logro que no debiese haber una comisión de víctimas en un país democrático. También que se reconociera como delito la desaparición porque estaba como ausencia. Y es una lucha constante para tener derechos y que se pueda lograr, pues buscar a los familiares con las autoridades. Algunas veces, hasta nos traen en el WhatsApp, hemos tenido muchas historias desgraciadamente sobre la desaparición de personas. Y nos dicen, es que si no es famoso, si no se hace viral o sale en los medios, no existe. ¿Se hay que arremar contracorriente cuando no se visibiliza en los medios, en las redes? Sí, sí, claro, porque lo difícil es mantener la empatía sobre un problema respecto al que hay tantos casos y que continuamente aparecen los medios. Es difícil mantener la empatía y entender que detrás de cada uno de los miles de personas que han desaparecido, hay un familiar, hay una experiencia que son más o menos las retratadas en el video, ¿no? Una persona que no solamente tiene necesidad de saber, sino que también tiene problemas económicos, ha tenido que vender todo para poder salir a buscarme, dice uno de los videos, ¿no? Porque aparte, esta campaña es internacional, pero todos nos identificamos. O sea, no es que sea exclusivo de una región nada más. Exactamente. Está inspirada en casos de todas las Américas, pero cada uno de esos casos podría ser adecuado para cada uno de los países de este continente. Rafa, tú estás en el Comité Internacional. Hablando precisamente de México, con todas estas personas desaparecidas, la mayoría son, no sé si la palabra correcta sea casos aislados, de que cada caso sea por una cuestión única, o hay algún grupo delictivo detrás de que está en la trata de personas, o son cuestiones específicas en la mayoría de esta gente perdida. Hay de todo, la verdad. Y no solamente tiene que ver con la violencia armada que se vive en México, sino también con el tema de las migraciones. Las personas cuando miran hacia el norte, debido también a las difíciles condiciones de la ruta, o cruzando en el desierto de Arizona, o cruzando el río por el lado de Texas, también desaparecen personas. En el resto de la región también tenemos desapariciones debido a los conflictos armados del pasado, como en Guatemala y en El Salvador, o incluso también desapariciones debido a las situaciones de desastres naturales, como ocurrió con el siglo de México. A lo que borra, no desaparecen solas. No desaparecen solas. No desaparecen solas. Hay alguien que se las lleva, hay alguien que captura su libertad. No desaparecen solas. Sí. Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja quiere hacer el foco en el aspecto humanitario del problema. Y el aspecto humanitario tiene que ver con el sufrimiento y las necesidades que tienen los familiares, sea cual sea el motivo de la desaparición. Sea que desaparecieron en un accidente cayéndose del tren, o sea que desaparecieron en manos de algún grupo, siempre el sufrimiento es similar, incertidumbre para no tener las noticias. Pero, por ejemplo, ¿de qué serviría humanizar este tema en cuanto a yo como sociedad? A mí no me han desaparecido de nadie. Es un problema. ¿De qué sirve generar esta empatía? Que nos volvamos todos también, incluso, que se vuelve a veces hasta parte también de nuestro problema, ¿no? Sí. Una sociedad en la que esto es posible, una sociedad en la que pueden desaparecer personas, o una sociedad en la que las autoridades no son capaces de entregar respuestas, es una situación preocupante que tiene que ser corregida. Felizmente, no solo en México, sino en Centroamérica también últimamente, se están viniendo, se están dando pasos importantes al respecto. No existe una ley general en materia de desaparición de personas y un sistema nacional de búsqueda, que son un gesto importante, son un indicador importante de la forma en que la sociedad mexicana se está poniendo a la altura del problema. Finalmente, ¿qué pasa con las mamás, con los papás que dejan todo, lo abandonan todo para hacer esta búsqueda? ¿Se vuelven ustedes también familia? Exactamente. Es una nueva familia para todos, porque todos ya lo experimentamos. Es la diferencia entre los que no han experimentado esa situación, y lo vemos diferente, y es una lucha constante. ¿No es necesario que nosotros estemos con los llores? Yo sí quisiera hacerle una pregunta muy sensible. En este estado de búsqueda, del que estamos hablando de las personas que se quedan, que están buscando a sus personas, ¿hay tranquilidad cuando al menos se enteran, encuentran el cuerpo, triste el caso, pero ya hay una tranquilidad después de eso? Creo que sí, porque ya el que lo encuentra es afortunado y ya está en paz. Y cuando no se encuentra, pues se sigue, seguirán años, y muchos compañeros han muerto sin saber qué fue de sus familiares. Qué triste. Es un tema sin duda que nos llama a todos. Muy pertinente esta campaña, de verdad, muchas felicidades por sacarla, por ayudarnos a visibilizar lo que a veces son números, que se dicen fáciles, y lo hemos dicho siempre, tratamos de hacerlo ver. Esos números son familias que tienen un hueco en casa, y que están buscando todos los días. Todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos aquí. Muchas gracias.